Buenos días a todas y a todos, con el quórum reglamentario, se da por iniciada la sesión ordinaria número 33, convocada para hoy, el día de la fecha, 13 de noviembre del 2023, en el sitio, en la plaza más importante que tiene nuestro departamento. Bueno, invito a las concejales Araya, Malinar y Molina a izar las enseñas patrias y al resto de los presentes a colocarse de pie. Gracias. 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 Quienes deseen ingresar expediente pueden revisarlo en estos momentos. Concejal Santino tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Solicito que podamos ingresar y darle tratamiento sobre tablas para ser aprobado al expediente 2023, número 200 H1GC, que trata de una declaración de interés sobre el cien aniversario del Hospital Español. A consideración del cuerpo, la moción de la concejal Santino, quien esté por la afirmativa, sirvanse de levantar la mano. A aprobado. Quienes deseen hacer uso de la palabra al finalizar la sesión, pueden solicitarlo en estos momentos. Gracias. Por secretaría administrativa se hará lectura al decreto convocatorio a la sesión del día a fecha. Godoy Cruz, 7 de noviembre del 2023. Señora, señor concejal, presente. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a los efectos de hacerles llegar el presente orden del día correspondiente a la trigésima tercera sesión ordinaria a celebrarse el próximo lunes 13 de noviembre del 2023 a las 10 horas en la plaza departamental de Godoy Cruz. Temas a tratar. A aprobación de versión taquigráfica. B expedientes presentados por el departamento ejecutivo. C expedientes presentados por concejales y o bloques que integran el HCD. D expedientes presentados por instituciones de Godoy Cruz. E expedientes con despacho de comisión. Concejal Santino tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Solicito la aprobación de la orden del día leído por secretaría. A consideración del cuerpo. Aprobado. Concejal Santino nuevamente tiene la palabra. Sí, señor presidente. Solicito la aprobación de los puntos A, B, C, D y E de la orden del día. A consideración del cuerpo. Aprobado. Empezaremos entonces a desarrollar el punto D del orden del día. Los expedientes con despacho de comisión. Comenzando por la comisión de Hacienda, presupuesto, crédito público y peticiones. Por secretaría administrativa se da lectura al despacho correspondiente. Expediente 2023-0002115 y 1GC. Dirección de rentas, proyecto de ordenanza tarifaria 2024. Concejal Fernández tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En este caso solicito la aprobación en forma nominal la votación, tanto en general como en tratamiento en particular del expediente de referencia. Concejal González tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo para hacer una moción de tratarlo en general en signos y en particular algunos artículos nominalmente que son los que nosotros vamos a votar en contra, para no estar votando nominalmente cada uno de los artículos. Si usted me dice los números, yo lo que puedo hacer es el pedido que hace la concejal con el voto negativo de los particulares, de los artículos en lo particular. Nosotros en la ordenanza tarifaria, los artículos que vamos a votar en contra son el artículo 2, el artículo 20, el artículo 51, el artículo 56, el artículo 65, el artículo 67, el artículo 68, el artículo 69 y el artículo 87. Y el artículo 34, perdón. 34. Incluido 87. Incluido 87, sí. A consideración del cuerpo, la moción de la concejal Fernández, con el voto nominal, por secretaría administrativa se toma lectura, en general y en particular. Votación nominal. Concejal. En general, recuerdo, en general y con... en general. Votación nominal en general. Concejal Anfuso. Afirmativo. Concejala Marianela Araya. Afirmativo. Concejal Marcelo Corti. Por la afirmativa. Concejala Marcela Fernández. Afirmativo. Concejal Martín González. Afirmativo. Concejala Gabriela Malinar. Afirmativo. Concejal Leonardo Mastrangelo. Afirmativo. Concejala Emilia Molina. Afirmativo. Concejal Cristian Ramo. Afirmativo. Concejal Pedro San Martín. Afirmativo. Concejala Noelia Santino. Afirmativo. Concejal Fabricio Cuaranta. Positivo. Resultado de la votación nominal. En general, 12 votos por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. En general, ahora votamos de manera nominal. Con el voto negativo de los artículos 2, 20, 34, 51, 56, 65, 67, 68, 69. Y 87 del bloque del Frente de Todos. En consecuencia, queda aprobado en general y en particular con los artículos que dijo el señor presidente. Aprobado en general y en particular el mencionado expediente. Continuamos con la lectura del despacho. Expediente 20, 23, 00, 22, 15 y 1, GC. Dirección de Contaduría General eleva presupuesto 20, 24. Consejal Fernández tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Solicito en el mismo sentido la aprobación en forma nominal en general y el tratamiento en particular del expediente leído por Secretaría. Consejal González tiene la palabra. Gracias, señor presidente. De la misma manera que el proyecto del expediente recién, que acabamos de aprobar, con tal que nosotros vamos a aprobar de manera general, de manera afirmativa, y vamos a votar en contra los artículos 16, 24, 35 y 36. A consideración del cuerpo, ponemos a consideración del cuerpo con la lista en votación nominal, tomando lista a través de la Secretaría Legislativa. Votación nominal, presupuesto general de gasto, 20, 24. Concejal Anfuso. Afirmativo. Concejala Marianela Araya. Afirmativo. Concejal Marcelo Corti. Por la afirmativa. Concejala Marcela Fernández. Afirmativo. Concejal Martín González. Afirmativo. Concejala Gabriela Malinar. Afirmativo. Concejal Leonardo Mastráncelo. Afirmativo. Concejal Emilia Molina. Afirmativo. Concejal Cristian Ramos. Afirmativo. Concejal Pedro San Martín. Afirmativo. Concejal Annoelia Santino. Afirmativo. Concejal Fabricio Cuaranta. Positivo. Resultado de la votación. 12 votos por la afirmativa. Aprobado por unanimidad en general y en particular, en particular con el voto negativo del Frente de Todos en los artículos 16, 24, 35 y 36. Concejal Fernández tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. En virtud también de la Comisión de Hacienda y habiendo tratado tanto la tarifaria como el presupuesto, tenemos que agradecer a todo el cuerpo en este caso, y usted también lo ha dicho, con respecto a la aprobación por unanimidad, tanto el presupuesto como la tarifaria. La Municipalidad de Boy Cruz en materia de tratar todo lo que tenga que ver con lo tarifario ha sido cauteloso en virtud de la incertidumbre que hoy tiene la Argentina en pos de un proceso electoral. Por eso, de esa manera, ha tenido un aumento en las tarifas que está de acuerdo al índice que han establecido a nivel nacional, justamente para la estimación monetaria que va a haber, o por lo menos oficial. Sabiendo que el índice de inflación supera ampliamente lo que hoy, tanto la redeterminación de precios como la posibilidad de licitaciones, seguramente va a traer algún tema dentro de la municipalidad en virtud de la incertidumbre que hay. El presupuesto que se presenta es un presupuesto equilibrado, con un superávit, y de alguna manera ha mostrado cómo todo lo que tenga que ver con los objetivos que tiene la municipalidad se ha podido plasmar. Por eso agradecemos a todo el cuerpo y en especial al bloque del Frente de Todos que ha acompañado. Creo que esto tiene que ver con un gesto de gobernabilidad que queremos tener en la Municipalidad de Boy Cruz hacia adelante, y agradezco también a todo el cuerpo que ha venido acompañando y ha venido dialogando con el bloque para que esto pueda ser real hoy. Boy Cruz se muestra en forma diferente, creo que en una incertidumbre y en un escenario nacional, como nos están encontrando que Boy Cruz hoy haya aprobado por unanimidad el presupuesto como la tarifaria, creo que eso sí distingue a la clase política que hoy está en este Consejo Liberante. Así que, por mi parte, como Presidenta de la Comisión de Hacienda, agradezco lo que han manifestado hoy, y bueno, seremos seguramente en la ejecución del presupuesto ver aquellos artículos que han votado, o han votado en contra, a ver qué es lo que se puede ir modificando en la práctica. Siempre pensando en que siempre sean los beneficios para los vecinos de Boy Cruz. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Consejal Marcela Fernández. A continuación, daremos tratamiento al expediente de la Comisión de Cultura, Turismo, Patrimonio y Límites. Por secretaría, se da lectura al despacho correspondiente. Expediente 2023-000-197-H1-GC Bloque Frente Cambio a Mendoza, Concejal María Nela Araya, declarar de interés al accionar heroico del personal municipal, provincial y voluntarios. Concejal Silvina Fuso tiene la palabra. Sí, señor Presidente. Es para solicitar la aprobación en general y en particular del expediente leído por secretaría por tratarse de una declaración de interés. A consideración del cuerpo en general y en particular de la moción de la concejal Anfuso, quienes estén por la afirmativa, sirvanse de levantar la mano. Aprobado en general y en particular el mencionado expediente. A concejal Araya tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Quiero agradecer al cuerpo aquí presente para acompañar la declaración de interés. Agradecer a bomberos voluntarios de acá de Boy Cruz, a la gente de protección civil junto a sus voluntarios, al personal municipal y provincial que hoy nos acompaña y por todo el trabajo que han realizado en este tiempo. Creo que no cabe destacar que las condiciones climáticas han cambiado, que el cambio climático no es una fantasía ni un concepto comercial, sino que es una realidad que se vive y que vivimos en ese viento asombro el 28 y 29 de octubre, que tuvimos réplicas un 1 de noviembre, que dejó a vistas el destrozo en árboles, el destrozo en ramas e incendios, que hoy podemos decir no tienen víctimas fatales, gracias a que un grupo de personas, voluntarios, personales, hicieron un trabajo realmente destacado, de manera coordinada, logrando mantener y contener ese fuego. Que lograron, entre medio, conseguir recursos que necesitaban para poder hacer ese control, el manejo del fuego, como fueron las dos aviones hidrantes que llevaron el domingo a las 3 de la tarde, para poder contener, porque cabe destacar que es muy difícil contener un foco de incendio, cuando está en una situación hostil, en un terreno que es realmente diverso, difícil de llegar, como es el Pue de Monte, y que además tiene mucho material de combustión a su alrededor. Que no tengamos víctimas fatales, que se lograran evacuar a tiempo cada una de las personas que vivían cerca, hoy es gracias al trabajo colaborativo que han hecho estas personas, que no solamente han cumplido con la tarea que se comprometieron a la ciudadanía, con su trabajo, con su deber voluntario, sino que además hicieron un trabajo heroico que es necesario destacar. Es por eso que esas afectaciones que tuvo el Viento Sonda, que probablemente afecte a más de 500.000 hectáreas, que probablemente hoy el Estado tenga que ponerse a hacer las evaluaciones, como corresponde en el plan de manejo del incendio, para ver cuál es su afectación en fauna y flora, hoy podemos decir que hemos podido avanzar hacia adelante, ante un sonda que ha sido histórico, con unas dimensiones que han sido históricas, con unas rafas que han sido sumamente fuertes, y que cada una de las personas que estuvieron ahí arriesgaron su vida. Entonces me parece que es casi un deber por parte de este cuerpo reconocer ese trabajo y decirles no solamente gracias por todo lo que han hecho, sino por su trabajo día a día. Los bomberos voluntarios de Boy Cruz han sido una organización que ha estado presente en cada una de las contingencias que hemos tenido, y está preparada para las contingencias como municipio, que sabemos que van a llegar, que sabemos que son un hecho y son una realidad, es ser precavido y pensar en la ciudadanía. Y es por eso que también todas las inversiones que ha hecho el Estado en base a eso, deben ser y deben continuar reforzándose, y eso se ha hecho a nivel provincial, eso se ha hecho también a nivel municipal, donde se ha dejado un presupuesto pensando en todos esos efectos que hoy podemos llegar a vivir. Como sabrán, este año tenemos la visita del efecto del niño, que eso va a incrementar las potencialidades de cada una de las contingencias climáticas que por lo generalmente se van a vivir, vientos son más muy fuertes, se quedan muy pronunciadas, es un calor muy fuerte. Que hoy tengamos personas que estén dispuestas a trabajar para que todos esos problemas sean minores y que podamos evitar víctimas fatales, es un esfuerzo y un reconocimiento porque no solamente cumplen con su deber, sino que hoy han sido deberes para toda la provincia. Así que agradecerles a este reconocimiento que más merecido tiene este cuerpo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, concejal Araya. Concejal Martín González tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Adería a las palabras de la concejala preopinante, desde nuestro bloque, felicitar y agradecer la labor de Bomberos Voluntarios de Godicruz. Siempre nosotros decimos lo mismo, es muy importante el rol que cumple para los gogadicruceños, los gogadicruceños, el cuerpo de bomberos de acá en nuestro departamento, es un orgullo a nivel provincial, son uno de los pocos cuerpos de bomberos también constituidos en la provincia y ejemplo para los demás. Y está bueno que se los reconozcan, está bueno también aprovechar que es el tratamiento del presupuesto departamental para poder pedir más recursos para los bomberos voluntarios del departamento de Godicruz, para pedirle a la provincia que muchas veces algunas trabas administrativas complican y hacen complejo el funcionamiento de bomberos voluntarios de toda la provincia. Así que no solamente hacer propio el reclamo de los propios bomberos, sino también felicitarlos y agradecerles por toda la labor que vienen cumpliendo diariamente y cotidianamente. Muchas gracias. Gracias, concejal González. Vamos a hacer entrega. Voy a convocar al presidente del cuartel, Eduardo Huentú, y al jefe del cuartel, Fernando Sáenz. Por favor, que pasen al frente así con la concejal de la Araya. Hacemos la entrega, el reconocimiento. ¿Tenés para todos? Gracias. Gracias. Ante todo, buenos días al señor presidente, a los señores concejales, a los vecinos y vecinas de nuestro departamento. Queremos agradecer siempre el acompañamiento de la comunidad nuestra, que hace que el cuartel de bomberos voluntarios, después de 55 años, siga desarrollando la tarea que los vecinos, de alguna manera, quieren hacia nuestra comunidad. Nuestros bomberos y bomberas se preparan todos los días, se capacitan, asisten a guardias obligatorias, asisten a guardias voluntarias, y durante el desarrollo hoy tenemos 71 bomberos y bomberas cumpliendo la función, que es la de prestar servicio de manera voluntaria para todo el departamento, de Godoy Cruz y de la zona metropolitana. Nos capacitamos a nivel provincial, nos capacitamos a nivel nacional, y eso nos permite, de alguna manera, dar el servicio que hasta ahora hemos cumplido. Operativamente, el señor jefe va a explicar más o menos qué es lo que desarrollamos, pero en general, señor presidente, le queremos agradecer que nos tenga en cuenta siempre en el desarrollo de nuestra tarea, acompañándonos solamente con el subsidio que nos dan, y realmente eso nos fortalece como institución, y nos desarrolla, de alguna manera, la actividad del sistema bombero voluntario. Así que, gracias, y bueno, que sigamos trabajando juntos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Lo vamos a hacer lo más cortito posible, porque explicar cómo funciona un sistema de bombero voluntario, la verdad que llevaría mucho tiempo. Primero que nada, agradecer a esas almas que están detrás, que están 24 horas dispuestos. Hay dos chicos que acaban de regresar con el chofer de un accidente vehicular en Las Heras, que no es nuestra jurisdicción, pero Godoy Cruz está presente. En el tema de los incendios del Pedemonte, tampoco era parte de nuestra jurisdicción, y los camiones amarillos, muy bonito color que tenemos que marcarnos, una característica, también estuvimos presentes. Funcionamos, ¿sí? 24 horas, los 365 del día, no es fácil. Esto es de todos los días, cada uno tiene su actividad. Que muchos entiendan que nosotros somos voluntarios, como los chicos que están de defensa civil. Tenemos nuestra actividad socioeconómica, cultural, desarrollada, y cuando tenemos un poquito de tiempo, lo disponemos para ustedes, para la comunidad. Nada, seguir trabajando, como recalcan, es uno de los municipios que acompaña a los cuerpos de bomberos voluntarios. No pasa en todos los departamentos, que esta es una triste realidad, que creo que lo marcó por ahí un concejal, pero Godoy Cruz está. Y mientras sigamos trabajando juntos y tengamos este tipo de apoyo, creo que la comunidad del Gran Mendoza, ¿no? Pequeño detalle. Hoy día, en este momento, estamos cubriendo Godoy Cruz, Ciudad, Las Heras, y, corríganme si faltaba otro cuartel, que Guaymallén estaba fuera de servicio. Exactamente. Estamos cubriendo cuatro jurisdicciones. Lo hace Godoy Cruz, lo hace el municipio, lo hacen esas almas que están voluntarias colaborando. Así que, bueno. Ah, bien. Me están dando letra de atrás, ¿no? Hay una particularidad. Ahora, en los últimos grandes incendios, el recurso hídrico no lo podíamos conseguir. No lo teníamos. Sergio Garrido, el representante que tiene el municipio con el tema de las regadoras, ha marcado, ¿sí? Donde había un camión amarillo, donde había un camión de Godoy Cruz, había una regadora del municipio de Godoy Cruz en otra jurisdicción, que no correspondía, pero Godoy Cruz estaba presente. Donde hemos metido nuestros camiones, creo que habría que ir ahora, después de lo que pasó, para que vean dónde estuvimos trabajando, ni siquiera camionetas 4x4, estábamos con un camión regador y los camiones que tiene el cuartel. Así que, Sergio, sinceramente, gracias. Porque sin ese recurso, lamentablemente, no podríamos haber trabajado como trabajamos. Y me despido con una pequeña característica, ¿no? Nosotros nos tocó trabajar en la parte del Chayao y en la zona de San Isidro. A Dios, gracias. Ni una sola casa quemada. La dejo como pequeño detalle. ¿Sí? Nada, bueno. Y me siguen dando letra. No se animaron a hablar ellos, pero bueno, cuando uno habla del municipio, habla en general, ¿no? Y bueno, y Ariel Lima, con la parte de protección civil, muy trabajando en conjunto. Le planteé hace un par de días un desafío que vamos a ver si lo toma o no. Porque en los grandes incendios, en estas características, el tema de recursos es necesario. Y por ahí no saberlo, cómo lo manejamos, es otra factibilidad. Y hemos armado un sistema de comando incidente, una materia muy bonita dentro del sistema de bomberos. y uno de los grandes incendios que tuvimos, perdón, uno de los grandes vientos que tuvimos cuando se voló la famosa carpa esa del circo, ¿se acuerdan? Allá por julio, montamos un comando incidente donde manejamos los recursos junto con protección civil de acá del departamento y la verdad que nos salió muy bonito. Y le hice un desafío, no lo voy a decir a público porque capaz que no se cumple, entonces se va a quedar mal. No sé si es el municipio de Ariel. Pero bueno, nada, el asunto es agradecerle también a protección civil que estamos trabajando en forma conjunta. Gracias. ¡Ah, lo hacemos público! Cuenten que me están diciendo la parte de los concejales, ¿no? Se viene muy pronto la fiesta de la cerveza, una fiesta muy importante dentro de la provincia, dentro del departamento, y también hay muchísimos recursos que se manejan para un evento de estas características. ¿Cuál fue nuestro desafío a protección civil? Armar un sistema de comando incidente previo a que pase algo. Siempre hemos trabajado, siempre, desde hace muchos años, ¿sí? Pero armar un comando, que me gustaría que muchos de ustedes por ahí se interioricen, es tener el recurso cuando suceda la necesidad. No salirlo a buscar cuando tenemos la situación. Así que bueno, ese fue un desafío nuestro hacia Ariel. Lo tomó, dijo que sí. Pero bueno, nada, están al tanto. Va a pasar, seguro. Gracias. Aplausos. 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 A continuación daremos tratamiento al expediente solicitado sobre tablas al inicio de la sesión, tiene la palabra la concejal Noelia Santino. Gracias señor presidente, solicito que este cuerpo se constituya en comisión para dar tratamiento al expediente solicitado sobre tablas, con lo cual le pido y le solicito que por favor nos dé 5 minutos de cuarto intermedio. A consideración del cuerpo, aprobado, esta presidencia dispone de 3 minutos de cuarto intermedio. Gracias. 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 Reanuda la sesión, tiene la palabra la concejal Noelia Santino. Gracias, señor presidente. solicito el cierre del cuerpo constituido en comisión. A consideración del cuerpo, aprobado. Nuevamente tiene la palabra la concejal Santino. Gracias. Gracias, señor presidente. Solicito que el expediente que se ha solicitado con tratamiento sobre tabla se ha aprobado en general y en particular. Perdón, por Secretaría Administrativa se da lectura al despacho correspondiente. Expediente 000200H1GC sobre declarar de interés 100 aniversario hospital español. Declara, artículo 1, declara sede de interés cultural, patrimonial e histórico de Godoy Cruz los 100 años del hospital español de Mendoza, institución que se encuentra en nuestro departamento y es de gran valor para la comunidad local. Artículo 2, notifíquese por Secretaría Administrativa del Honorable Consejo Deliberante a la Junta Directiva del Hospital Español de Mendoza y a la Junta de Estudios Históricos de Mendoza a la Junta de Estudios Históricos de Godoy Cruz sobre la presente declaración de interés. Artículo 3, de forma. Consejal Santino tiene la palabra. Retomando, señor Presidente, solicito que el mismo sea aprobado de manera particular y general. A consideración del cuerpo en general, quienes estén por la afirmativa, si no se levantan la mano. Aprobado, corresponde el tratamiento en particular. Artículo 1. Aprobado. Artículo 2. Aprobado. Artículo 3, de forma. Aprobado en general y en particular el mencionado expediente. Sí, yo voy a invitar al ingeniero José Sanchís, que es el presidente de la Junta Directiva del Hospital Español y a las referentes, un par de referentes de la comisión de damas del Hospital Español que nos acompañe para hacer entrega del reconocimiento. No, no jode, no jode. Nada más al centro. No, estamos bien ahora. Bueno, para algo ser Algunas veces, sí Pero es que es una copia Son operanzas buenas No somos gente que trabaja Esa, esa, ese era de su sentido Claro Porque no le importa tampoco Son cosas que no contribuyen Absolutamente nada Esa, esa, esa 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 Esa, esa 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 Esa, esa 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 Esa